¡MÚSICA! Ah, ¿sube enserio? Ya, aguanta, aguanta, ahora si, ahora si ¡Guerreros! ¡Oh! ¿Qué? Papi, te llémenas como, pestaña, papi, te llémenas como... ¡Papí, te llétenas como, pestaña, papi! el mundiano en Rusia como se dice traeme la copa en Bruto adadadadadadadadadadadadadadadadadadaddesdurbenид A ver una copiada Tres, tres, tres Dres, tres, tres